Si tienes problemas con la cruda, en los dobladitos tienen la cura perfecta, se llama el combo anticruda, lleva una rebanada de pizzadilla, chilaquiles picocitos, papas salteadas, alca seltzer, aspirina y un suero. ¿Estás listo para curarte el antojo con un rico desayuno en los dobladitos? Bienvenidos a donde comer. Aquí también, hay opciones para todos los gustos y malestares, si sigues crudito, una buena orden de chilaquiles te servirá, estos los pedimos con salsa habanera cremosa, y también de chipotle, con sirloin en la parte de arriba, y sus frijolitos y papitas al centro, un platillo masivo. Ya que si no tienes ese malestar matutino, también hay opciones ricas y llamativas, como los huevos pocheo benedictinos, que son huevos que se preparan sumergidos en agua muy caliente. Aquí te lo sirven sobre un pan tostado, con tocino, y la salsa que más te guste. Hablando de huevitos, aquí los rancheros se pueden servir sobre una tortilla frita, o una tortilla burbuja con queso, y salsa borracha. Llevan un guiso, como la barbacoa y sus papitas. Todos los desayunos de huevito incluyen café. Prueba sus sándwiches de jamón y queso, lo podrás pedir sencillo o de tres pisos, que se sirvan en un pan de hogaza de masa madre, y lo bañan en salsa de queso. Y se acompaña con un dip de tu preferencia. Puedes elegir de entre 16 tipos de salsas, que van desde lo más ligera a la más picosa. También tienen este sándwich de chamorro. Se prepara con ese delicioso pan de hogaza, y lo podrás dipear en esta salsa de piña endiablada. El combo tapas tiene lo mejor de dos mundos. Por un lado, una tapa salada, de huevo revuelto con jamón y aderezo. Por otro lado, una tapa dulce, que pedimos de cajeta con plátano. Y este combo incluye café. Ya que hablamos de dulces, el combo dulce lleva una bonita canasta de fruta, más pan francés y hot cakes con sus acompañantes. El local de Los Dobladitos es muy amplio, y está a tu disposición para eventos, como festividades y conferencias. Tienen todo lo necesario para hacerlo. Los Dobladitos está en Boulevard Guadiana número 205, frente al Bebe Leche. Y si todo lo que viste en Los Dobladitos te gustó, por favor, apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue No Comer. Nos vemos hasta la próxima.